Para conocer Tlaxcala es necesario recorrer sus calles adoquinadas o empedradas, con ese aire colonial que envuelve al paseante, disfrutar de la tranquilidad y hospitalidad de su gente, apreciar sus vastos y verdes paisajes que complementan con la degustación de su exquisita gastronomía. Se dice que para conquistar a una persona se tiene que empezar por el estómago y es una fórmula que ha dado resultados durante muchos años. Julia Teresita se considera una mujer afortunada, creció entre la cocina y la ganadería, actividades que dice van de la mano por increíble que parezca. De su mamá heredó uno de sus principales amores, la gastronomía. Mi mamá fue una para mí excelente cocinera, desde mi abuela. Yo creo que ya es de tradición, eso fue, desde ahí empezó el amor a esto, a la cocina, porque es amor y es dedicación a la cocina. Yo también, son muchos años, son 33 años de llegar a ser madre. Nunca deje de estar cerca de hacer cocina, de preparar, de recibir gente en la ganadería, entonces nunca he estado fuera del entorno de mi cocina. Junto con su equipo de cocina, Teresita como la llaman, deleita los paladares más exigentes, por supuesto, con ingredientes básicos de las tierras tlaxcaltecas, como el huitlacoche. Primero yo creo, la tradición, que no cambia. Es, ahorita en estos días, o en este momento que vivo, es muy bonito porque mi hija, ella es una joven, inquieta, que también le gusta, entonces creo que todos los platillos se han ido ya modernizando su presentación, más no el contenido ni la calidad. Es tratarnos de no bajar esa calidad y que verdaderamente sea lo que uno está ofreciendo. La masa, los chiles, todo aquello que se produce en el campo, proporcionan sabores que siempre deben estar presentes en la mesa. De dar una comida más, más regional. Por ejemplo, son los chimoles, los chile poposo, los xolostles, pero la cocina es hermosa. Nunca se termina de conocer, nunca se termina de paladear. Pensando en mi madre, más que nada, como un homenaje. Un día dije que yo creo que fue la mejor herencia que me dejó, el gusto y el amor por la cocina. Es muy sacrificado, sí, efectivamente, pero también tiene muchas recompensas, muchas satisfacciones. El rescate del conocimiento ancestral es necesario, pues como lo dice Teresita, no se puede dejar atrás los platillos que alimentaron a generaciones. Yo tenía nueve años cuando yo tenía mi recetario. Tuve una tía, abuela, que hizo un recetario en 1936 acerca de la cocina. He tratado de rescatar esas recetas, pero han sido difíciles porque todos los costos, decía, una pizca, por ejemplo, de algo, entonces pues estaba medio difícil. O un centavo de almendras y así, estaba medio difícil, pero sí he ido rescatando. Aunque se tiene la influencia de la cocina de otros estados, el toque de Tlaxcala siempre tiene que estar presente para imprimirle su propio estilo, como sucede con el chile en nogada, al que se le agrega pollo en lugar de carne molida como se hace en Puebla. Una de las tareas importantes de quienes se dedican a la cocina tradicional es enaltecer alimentos que formaron parte de la dieta de nuestros antepasados, como es el conejo y la codorniz. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Regulo Carro, Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.